Te quiero contar algo. Cuéntelo, a ver. Y es que cuando llega el día del pico y placa para uno ir a hacer la fila a las bombas y a las estaciones de gasolina, uno como que se rasca la cabeza, ¿no? No, es más, yo no le hago caso a ese pico y placa porque yo me quedo sin gasolina cuando ni siquiera tengo el pico y placa. Hay que respetar, hay que respetar. Sí, pero uno va y se busca y se rebusca porque entonces, ¿cómo hace? Pero la tecnología hoy le brinda a uno la posibilidad de que a usted no le pase lo que me pasa a mí y es que usted pueda monitorear. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué forma será para no darse cuenta? ¿De cuántos carros hay en la fila? Pues, precisamente en esta nota positiva, nuestro compañero Jaime Toscano nos quiere presentar a tres ingenieros norte santandereanos que se han diseñado esta aplicación para monitorear exactamente las estaciones de servicio y así usted no tenga que durar toda la mañana, toda la tarde o toda la noche haciendo la fila para tanquear su carro. Una fila de cuatro horitas, imagínese. Uy, no. No, difícil, aquí está esta nota positiva y ya continuamos. Ante la crisis que atraviesa Cúcuta tras el cierre de frontera, interminables filas de automóviles se forman cada día en las estaciones de gasolina. A través de esa problemática y en búsqueda de una solución, nace la idea de tres ingenieros de sistema norte santandereanos de crear una aplicación que permita monitorear cada una de las estaciones. Esta aplicación nace un día, llegamos nosotros viendo la problemática de las estaciones de servicio, muchas filas de los carros, entonces un día llegamos nosotros, ¿por qué no aportar algo a la comunidad? Una solución tecnológica para que las estaciones de servicio se aprovecharan de una mejor forma. Entonces sí, nos acomodamos, llegamos al lugar de trabajo, planeamos los requerimientos, hicimos la aplicación y listo. Se puede decir que prácticamente la aplicación la sacamos en unos cuatro días, ya con todos los requerimientos y terminada. Y duramos más o menos unas 15 días de expectativa, promocionándola por fanpage de Facebook y demás. Crear el diseño y el funcionamiento de la aplicación fue complicado en un comienzo, pues no se tenía la ubicación exacta de cada estación de gasolina. Nosotros no sabíamos dónde estaban realmente las bombas, entonces dijimos, no, pues hay que buscar la manera de posicionarla en un mapa. De ahí vimos un gran problema, ahorita que nosotros mismos para marcar en el mapa las bombas, buscando por Google, en ningún lado se conseguían. Todo el mundo hablaba, es más, le tienen hasta nombres raros, no le tienen nombres propios de las bombas. Nosotros nos tocó un proceso de investigación para poder nosotros, primero ubicar las bombas y segundo ponerles un nombre, pues el que está en la bomba. Más de 10.000 visitas tiene esta aplicación que apenas lleva un mes de creada y cuyo objetivo es informar a la comunidad el estado de cada estación, en el cual cada ciudadano debe ser partícipe de alimentar este servicio. Realmente esta aplicación es una aplicación que es gratuita, pero que está hecha para que la comunidad sea la encargada de alimentar o retroalimentar ese proceso. O sea, intentamos, como ya se dijo, acceder a las personas encargadas de la distribución y como no se pudo, pues recurrimos a la comunidad, que sea ella la encargada de retroalimentar todo el proceso. Así lo hacen los taxistas, lo hacen los envíos. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros, que somos una comunidad y somos los que estamos más golpeados por el problema del cierre de la frontera y la escasez de gasolina? Entonces realmente yo invito a la comunidad a que nos apoyen, a que hagan parte de ese proceso, a que retroalimenten la aplicación, hagan los comentarios, cualquier duda que tengan, si quieren contáctenos por ahí mismo. Desde su casa o cualquier lugar de la ciudad, usted puede tener a la mano la información, pues en su computador o móvil puede acceder a esta aplicación. La aplicación se hizo adaptable para móviles y también está disponible desde la tienda del Play Store. Entonces, ¿qué pasa? La aplicación desde un dispositivo o un computador se puede ver normal, pero si usted la habla desde un dispositivo móvil, ella es adaptable y se adapta a las dimensiones. No son como esas páginas de que uno tiene que darle zoom o tiene que darle, aumentarla para que se vea bien. La aplicación es totalmente adaptable y es funcional. Además de monitorear estaciones, esta aplicación le ofrece un control para evitar que los carros puedan abastecerse solo una vez por día. Nosotros intentamos hablar con la asociación de acá de los administradores de bombas, con la SOSNOR. Le explicamos a la señora presidenta que no se trata solamente de, el problema no es solamente de gasolina, que ella dice, es que el problema es que no llega gasolina. Le decía yo, no. El problema es que la poca gasolina que llega no se está administrando bien. Por ese motivo, la aplicación por dentro del sistema tiene un control de placas para que la gente se lo tanquee una vez al día. Recuerde que si usted desea entrar a la página desde un computador, debe escribir la dirección www.tuestacion.co. Ahí encontrará un mapa con las estaciones cercanas a usted. Más abajo, encontrará el nombre de cada estación de servicio donde podrá conocer si está en funcionamiento o carece de combustible. También puede encontrar otras indicaciones tales como el pico y placa para abastecerse de combustible y el límite de pago para cada automóvil. En esta nota positiva tenemos la mejor información de estos ingenieros que nos van a dar esa aplicación tan importante para que usted no pierda tanto tiempo en las filas de las estaciones de servicio. Y para que yo haga caso, dígalo. Y para que Beto haga caso y vaya a la fila el día que le corresponde su pico y placa. Yo voy dos días después, dos días antes. Corre con suerte de que le eche gasolina. Señor, venga, écheme gasolina. La gente buena gente, la gente chévere. Señor, échale, mire, no tengo, tiene dos rayitas, échale gasolina. Pero bueno, yo creo que esto tiene que mejorar, ¿no? Esto tiene que mejorar, pero estoy muy de acuerdo que compremos colombiano. Exactamente, mejorar y acostumbrarnos a ir a una estación de servicio. Sí, porque es que aquí ni las conocemos. No, y es que le digo algo, a mí ya me pasó. ¿Qué? La bomba del carro me la tiré por estar tanqueando donde no debía. Pues mire, yo también compré el carro, como a los tres meses tocó cambiar a la bomba. Qué lástima. Tenía una bolsa como de una cajetilla de un producto que no se puede consumir y la tapó. Sí, se dañó. ¿Vio? Así que usted está atento a las cosas positivas que pasan en Norte de Santana y a la buena información que nosotros en Zona F les estamos entregando.